Saludos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal Chasingly, no olviden suscribirse a nuestro canal para que así tengan la oportunidad de ver todos nuestros viajes dentro del estado de Florida y fuera. En esta ocasión fuimos fin de semana a Big New Bahamas, 5 botes, 5 hijos, 5 familias, 5 grandes amigos, todos con la actitud, la intención y lo que sea de seguir creando memoria junta y descubriendo nuevos lugares donde compartir. ¡Gracias! 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 ¡Ya que es un torreco! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El campeonato! ¡El campeonato! Si estás pensando que la pasamos brutal el viernes, mira lo que pasa el sábado. Así que no te puedes perder el próximo video. Suscríbete, dale like, comenta y está pendiente a nuestro próximo video. Chao, chao.